Como habíamos anticipado en los grupos de agrupación de presidentes, hoy teníamos la reunión para ver la presentación que habíamos hecho la semana pasada, si se podía realizar la marcha, bueno, viendo el aumento de pandemia, y también para llevar un poco de tranquilidad a la sociedad, se ha determinado que no haremos la marcha, sino que no haríamos movimientos de caballo a fin de evitar cualquier tipo de actividad y de aglomeración de público. Llevar tranquilidad en el marco de una situación muy compleja. Compartíamos con Francisco y también con otros miembros de la comisión directiva de la agrupación. La verdad que la pandemia nos ha puesto en una situación compleja y nos obliga a dejar de lado muchas cosas. Sabemos claramente que hay muchos gauchos que quieren homenajear, homenajear, de la misma manera que hay muchos fieles que durante la Semana del Milagro, la Novena del Milagro, quieren rendir culto a sus santos patrones y como hay gente que quiere hacer otras actividades. Pero la pandemia nos impone esta realidad y yo le agradezco a la agrupación y le agradezco por este medio a todos los gauchos por haber interpretado esta situación y justamente por trabajar juntos. Ahora tenemos un gran desafío. En primer lugar es superar esta instancia sanitaria y en segundo lugar el COE, el Comité Operativo, ha decidido postergar el desfile para otra fecha y por lo tanto vamos a trabajar conjuntamente. Ahora tenemos una reunión de la Comisión del Bicentenario justamente para poder honrar a nuestro máximo héroe, justamente al General Güemes y justamente somos todos hijos de Güemes y vamos a trabajar para... Gracias. 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 Gracias.